¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar otro truquito con nuestra buena amiga la granada de choque, ¿de acuerdo? Esta vez vamos a aprender a duplicar armas, ¿de acuerdo? Vamos a aprender a duplicar las armas de un cofre, ¿de acuerdo? Como veis este cofre está sin abrir, o sea que vamos a abrirlo y nos dan estas armas, ¿de acuerdo? Vale, yo ahora voy a quitar esto, ¿de acuerdo? De acuerdo, mira que se ha caído, perfecto, ahí, eso por ahí, eso por ahí, de acuerdo, y ya está, ¿de acuerdo? No quedaría nada, solo quedaría estas balas de aquí. Bien, pues esto es lo que tendremos que hacer, ¿de acuerdo? Cuando tengamos el cofre así abierto, ¿de acuerdo? Nos ponemos delante así, ¿vale? Por cierto, perdonad si hablo un poco bajo o un poco raro, pero es que es de madrugada y pues no quiero despertar a nadie, así que vamos allá, ¿vale? Vale, nos ponemos aquí pegados al cofre, ¿de acuerdo? Apuntamos hacia abajo la granada, la soltamos y nos tirará hacia atrás, ¿de acuerdo? Estupendo. Ahora, en cuanto hagáis esto, lo único que tendréis que hacer es volver hacia aquí y comprobar que el truco os ha salido bien. Vale, chavales, es que yo también estoy un poco gilipollas, pensaba que no me había salido y casi me largo, pero sí, vale, de acuerdo, sí que ha salido. Es que he visto esto así, ¿vale? Y pensaba que se había roto y no había salido, pero como veis, sí que ha salido, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esto, ¿de acuerdo? Cuando he entrado antes solo estaba este sorbete y estas balas de aquí. Y ahora tenemos unas duales, unas minipotis, ¿de acuerdo? Y más balas. Este truco viene bien porque imaginaos que abrís un cofre, ¿de acuerdo? Y os sale un fusil de asalto o un fusil azul, ¿de acuerdo? Un fusil azul. Pues si tenéis granadas de estas y usáis este truco contra ese cofre, hay una probabilidad de que os dé una SCAR, ¿de acuerdo? Hay una probabilidad muy rica de que os saque una SCAR en ese cofre y la verdad es que está muy bien. Lo he probado también, este truco, ¿de acuerdo? Lo he probado también con globos y con globos lamentablemente no funciona porque estas granadas lo que hacen es que si estás encima de algún objeto o al lado, al impulsarte el daño que hace la granada se multiplica por el daño que haces tú de caída. Ahora, me explico. El globo, ¿de acuerdo? Así como por granadas, a picazos y eso, no se puede romper la caja. Quiero decir, el globo sí, pero la caja no se puede romper. Por lo tanto, no se puede hacer ese truco con los globos. Con las cajas de munición, ¿no? Lo he probado. Lo voy a probar ahora, ¿de acuerdo? Vais a ver un minicorte y en el siguiente clip yo ya lo habré probado. Que, sinceramente, no creo que sea así porque las cajas de munición no son como los cofres, no son como las llamas. Son pequeñitas y, sinceramente, si yo tiro delante mío, creo que saldría volando y saltaría por encima de la caja de munición. De todas formas, lo voy a probar ahora. Así que, dicho esto, ahora venimos. De acuerdo, pues he encontrado esta cajita de aquí. Vamos a romper un poco los alrededores. De acuerdo, y ahora vamos a probarlo. Y ya os he dicho que posiblemente no funcione, ¿de acuerdo? Esto, como veis, se puede romper a picazos. O sea que puede ser que sí, que se pueda, pero en teoría yo diría que no. Voy a tirarme hacia allí, hacia el otro lado, ¿de acuerdo? Así. Así que, vamos allá. Como veis, no se puede. Porque al estar en el suelo, una vez la lanzo, ¿de acuerdo? También se rompe el suelo. Por lo tanto, no cuenta. Así que, una vez visto esto, espero que os haya gustado este truco. Y antes de despedirme, quiero decir una cosa. Antes de este vídeo, he subido el de las llamas, ¿de acuerdo? Que, sinceramente, ha tenido mucho, mucho apoyo en visitas, pero no en likes. ¿Qué quiero decir con esto? Os lo voy a decir bien sencillo, ¿de acuerdo? Estos vídeos yo me los curro e intento traeroslos lo más pronto posible para que no se me adelante nadie. Sinceramente, ya veis que estoy grabando de madrugada para subirlo al día siguiente lo antes posible para que nadie se me adelante. Así que, dicho esto, quiero que veáis el curro que lleva todo esto, ¿vale? Quiero que veáis que son, que es de madrugada, pero madrugada. O sea, estoy hablando de que serán las cuatro y media de la mañana o así, ¿de acuerdo? Y quiero que veáis una cosa, ¿de acuerdo? Quiero que sepáis una cosa. Yo esto lo hago porque me gusta, ¿de acuerdo? Pero todo vídeo lleva un esfuerzo. Y si ese esfuerzo no lo apoya la gente, no merece la pena hacerlo. Así que, dicho esto, espero que lo tengáis en cuenta a la hora de apoyar el vídeo con likes y eso. Y nada, si os ha gustado, pegarle un like, una suscripción. Y nos vemos en el siguiente directo, que por cierto, será mañana. Bueno, en teoría, sería hoy. Hoy, pero cuando veáis el vídeo, porque lo veréis mañana. Bueno, en el caso que me esté haciendo la picha un lío. En el caso, mañana el directo que habrá será de Destiny. Así que, si os gusta el Destiny, el Destiny 2, muy atentos al canal. Activad la campanita si no la tenéis para que os avise YouTube de directo. Y dicho esto, un saludo y me despido. Adiós. 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 I only love it when you touch me, not feel me When I'm fucked up, that's a real me